Rade Rade Gaurasanga, estamos en el Shri Nityananda, Milán. Este templo específicamente aquí en Adhipa es posiblemente el único mandir en el cual está la deidad de Shri Nityananda Prabhu solo, no está con Gauranga externamente. Lo que tenemos aquí en pantalla, entonces, pareciera ser, yo imagino que es la columna de, es la colina de Shri Govardham, dentro de este lugar se ve al Señor Krishna, sí, es Govardham, en el Krishna Lila, entonces, Shri Krishna allí, está levantando la colina con un dedo, pueden ver ahí. La historia, el pasatiempo maravilloso de Krishna levantando una montaña con su mano a los 7 años, está aquí en Gaurasanga, Govardham Lila, escribe ahí en el buscador, Gaurasanga, Govardham Lila, y vas a poder escuchar la historia completa, que narré desde Shri Govardham Dam. Devatas, adorando a Shri Govindaji. Tenemos el Garuda Shtanga, interesante que acá en Navadvipa Garuda Shtanga es muy popular, en todos los templos casi podemos ver Garuda y el pilar donde Shri Man Mahaprabhu contemplaba la deidad de Jagannath. Vamos a ver la deidad entonces. ¡Qué linda! ¡Bella! ¡Sri Radishan! Vamos a tener Darshan. ¿Qué tenemos acá? Los Siete Ríos. Entran todos a... Como está dividido, imagino, debe decir Shri Shyamakunda y Radhakunda. Shri Radhakunda, Shri Radhakunda, Shri Radhakunda. Vamos a ver la deidad entonces. ¡Gracias! Divino de A 이런 confianza en Hunis. ¡En vieill歷! ¡Gracias! Buenas noches. Buenas noches. Al lado de acá vemos Sri Bishnu, Lado Gopal, Fikrishna. Bellísimo, ofrecemos nuestras reverencias. Vamos al próximo destino. Pequeña corrección. Como no leo bengalí, puedo leer solamente algunas letras. Corrijo que el nombre de este mandir es Vishnu Priya Mandir. Entonces en la imagen, al centro teníamos a Sri Nithra. Ahora sí, al centro teníamos la imagen de Sri Gauranga Mahaprabhu con Vishnu Priya. Ese es el mandir que tenemos aquí a la espalda. Bueno, como sea, las imágenes están ahí. El Darshan está servido. Canten Hare Krishna con ganas. Saludos y bendiciones desde Navadvip Tam. Ya ya es Sri Rade ya en Itaiko Urango Kiya.